Muy buenas tardes, estamos comenzando ¿Qué pasa si olvido? Un nuevo programa que transmitimos desde Santiago TV con el apoyo del Museo de la Memoria y de la Universidad de Santiago y es un programa que lo vamos a dedicar semana a semana a hablar de la memoria y los derechos humanos En esta oportunidad nuestro primer entrevistado es Bernardo Yasun ¿Qué tal Bernardo? Bienvenido Buenas tardes Francisco, muchas gracias por la invitación Bueno, con Bernardo no hemos conocido directamente en relación a dos de sus exposiciones más notables Él tiene una larga trayectoria Y vamos a hablar de ambas exposiciones Vamos a hablar de Huerquén y vamos a hablar de Funa Pero antes quisiera hacerte unas preguntas Los Muermos, ahí naciste Los Muermos, si estoy equivocado, está cerca como de Puerto Montt O sea, ¿hay una relación más con los huiliches? ¿Qué diferencia hay? Yo sé que tú conoces bien la respuesta pero para que lo podamos conversar entre huiliche y mapuche Sí, efectivamente está en Puerto Montt en la zona costera Es decir, al oeste de Puerto Montt más o menos a unos 50 kilómetros Y Puerto Montt, de hecho, es perdón, Los Muermos, es una comuna costera la garra costa del Pacífico Y es zona huiliche efectivamente toda esa zona al sur de Temuco ya es huiliche Y yo diría que la zona más auténtica o que mantiene todavía ciertos rasgos tradicionales ya hoy día está en la zona de Chiloé Y lo que pasa en esa zona es una suerte de hibridación por el tema de la colonización alemana sobre todo Y por el lado de Chiloé también se produce un fenómeno también bien particular por lo que pasó con los españoles que fue la última colonia española que quedó resistiendo en el tiempo de la independencia y más de toda la influencia indígena del lugar Entonces arma una cultura bien particular ahí Curiosamente Los Muermos todavía agarra cuestiones de la zona chilota también Entonces es una mezcla rara Entonces yo te digo si tú me quieres decir cómo era o cómo es esa zona tiene influencia de lo que es huiliche por un lado, es chilota por otro y tiene mucha influencia europea también O sea, es un buen espacio que se puede llamar el sincretismo Sincretismo, sí totalmente hibridizado Y además hoy día con el capitalismo que se lleva a una zona agroindustrial Entonces es una zona bien particular que por un lado tiene lechería industrial por ejemplo y por el otro lado se están corriendo casas con bueyes Entonces tiene esas contradicciones por un lado así como tecnológicas si se quiere y se resiste de alguna manera con el sistema de trabajo comunitario por ejemplo A mí me llama la atención algo porque cuando a mí me tocó ser partícipe de la conferencia mundial contra el racismo y la xenofobia y yo recuerdo que las comunidades los pueblos indígenas que participaron en esa conferencia como que no les gustaba el término mestizo como que consideraban que el término mestizo ocultaba la verdadera identidad originaria digamos pero he visto que para ti es un tema quizás menos conflictivo o no o estoy equivocado Sí Sí yo lo encuentro más técnico pero yo reconozco la inexactitud que tiene el término mestizo en relación esto tiene una raíz bien particular en relación a que no existe el ser humano puro claro por lo tanto no se puede hablar de mestizaje en relación a que todo ser humano es mestizo desde el origen Sí claro por supuesto entonces la palabra mestizo tiende a declararse como racista también el sentido que quiere establecer que hay razas puras que se mezclan y que sale un tercer hombre que sería mestizo Claro eso es lo que dicen Claro ese es el error ese es el error ahora es complejo porque a veces la forma más rápida de definir una cuestión técnicamente se llama mestizo pero tiene ese problema Mira hay un antecedente bien importante que pasó contigo el año 1998 o 97 más bien en que sufriste una detención bajo la categoría de detención por sospecha Claro te lo pregunto también muy interesado en el tema porque a mí me tocó trabajar mucho contra esa figura cuando fui director del INJ entre 92 y el 94 pero recién como bien me has señalado tú en 98 eso termina la figura ahora la cambiaron por detención preventiva es un retroceso pero en 97 cuando estaba vigente todavía la detención por sospecha tú fuiste detenido por sospecha y eso produjo un impacto grande en tu propia obra artística ¿puedes contarnos qué pasó? sí claro lo que pasa es que de alguna manera motiva la realización de la obra bajo sospecha yo ya venía trabajando hace rato ya con el tema de la identidad por lo tanto estaba ahí latente y la detención policial que fue bastante traumática de alguna manera gatilló la obra o la idea de bajo sospecha esa es la relevancia que tiene genera una obra bastante concreta y sintética y que condensa justamente los problemas que yo estaba trabajando o que estaba empezando a trabajar en arte que era sobre todo esta cuestión de reconocer tu ascendencia mapuche que en esos años nadie lo hacía hoy día ya es algo un poquito más masivo todo el mundo se está identificando con los mapuches estamos viviendo un renacimiento cultural mapuche muy importante pero en esos años era algo sobre todo en el mundo el arte era muy extraño entonces la obra bajo sospecha motivada por este acontecimiento se vuelve un contenedor de todos estos problemas que yo estaba trabajando pero eso para mi es tan relevante y la obra después se transformó en una obra mítica diría yo con el tiempo ¿tú consideras que Chile es un país racista? absolutamente totalmente racista pero creo que no hay ningún ser humano que no lo sea porque eso eso tiene que ver con la la incapacidad biológica que tiene el ser humano de vivir en manada digamos el ser humano es individualista entonces genera artificios para vivir socialmente genera redes a través de herramientas artificiales para vivir en sociedad para vivir en manada podríamos decir entre comillas pero él no lo tiene biológicamente asumido entonces todas las herramientas que inventa tienen rasgos o tienen características totalmente injustas que se inventa la justicia la justicia no es igual para todo el mundo inventa el dinero y el dinero no se se maneja como una religión que todo el mundo le tiene fe y cree en ella que se yo pero no se accede de la misma manera entonces todo el sistema para vivir en sociedad es absolutamente injusto y dentro de eso cae en injusticias como el racismo como las estratificaciones sociales etc. ¿tú estás de acuerdo con la afirmación de que las razas no existen pero sí existe el racismo? claro claro eso tiene que ver con esto mismo con la imperfección que tiene el ser humano de vivir en comunidad digamos en sociedad o colectivamente inventa redes que no le sirven que funcionan de forma con problemas digamos viene con imperfecciones por lo tanto sí existe el racismo justamente para definir ese término ese término que también es incorrecto cierto de que el hombre pueda dividirse cierto en diferentes razas eso también es un error ¿y tú abordaste este tema en cosmética de alguna forma? sí aunque claro claro estaba derechamente vinculado con esto de porque las expresiones racistas en Chile hoy día se amplió digamos el espectro porque en esos años era básicamente la gente como yo mapuche con clara ascendencia mapuche donde era feo cierto un personaje que decía feo no no tiene los mismos accesos no no carece incluso no carece el mismo nivel intelectual etcétera muy buen mozo entonces es raro son cosas subjetivas son subjetivas bueno la belleza es subjetiva pero ese otro tema más complejo porque obedece a inducciones que tiene la gente inducciones de tipo cultural sobre todo pero en este caso eso parte justamente de una anécdota en la primera bienal de arte indígena donde una niña me dice tú eres el más feo eso era doblemente grave porque por un lado me dice tú eres el más feo por lo tanto eres Bernardo y Arzún entonces no solamente pensaba que yo era feo sino que todos los que estaban en la bienal eran feos como en la bienal indígena entonces ese hecho que para mí más que ofensivo era una cosa extrañísima extrañísima porque yo he estado en 15 bienales y jamás jamás ha pasado algo ni cercano a eso entonces viene de esa de esa anécdota que decidió trabajar el concepto de belleza ese concepto subjetivo subjetivo mira a mí fui yo a Venecia el año 2000 ¿cuánto fue? el 2015 o el 2016 no el 2016 ¿no es cierto? eso correspondía a la arquitectura parece no la bienal donde tú estuviste ah 2017 2017 2017 sí claro y fui a visitar Huerquén claro y la bienal el trabajo de Huerquén es realmente fascinante porque vamos a ir mostrando ahora las imágenes son una cantidad bien grande de máscaras ¿cuántas máscaras hay ahí? ahí finalmente se instalaron 1300 máscaras 1300 máscaras sí ese fue el número que quedó finalmente la obra 7000 apellidos más o menos sí son casi 7000 apellidos que fue es la fuente más importante que encontré digamos que a propósito de esa fuente a mí me la regaló me la regaló un grupo de médicos que hizo la edición de un libro de de genealogía mapuche y eso lo hizo en un trabajo a partir de un trabajo médico en en sitio digamos en la zona de la Ucanía y sacaron este libro y ese es la fuente más grande que yo he encontrado de apellidos mapuche viene de los médicos imagínate y esa fue la que utilicé y por eso lo marqué como un estadísticamente como un número un número de apellidos que existen hoy día probablemente existan más pero esa es la fuente más grande que yo encontré y eso eso son ese núcleo de la obra viene a ser cierto para mí es la representación épica de todo un pueblo si bien ahora Huerquén ha sido mostrada acá en Santiago en otras exposiciones la posibilidad de haber visto Huerquén allá en Venecia es una experiencia muy importante porque yo recuerdo que esa exposición fue considerada una de las más notables porque la prensa inmediatamente se ocupó de ella y eso que no estaba como en la parte oficial oficial sino que aunque venía digamos de Chile no estaba en el pabellón principal y sin embargo la prensa se preocupó de mostrar esa exposición como una de las cosas más notables mejor dicho una de las exposiciones más notables que había en esa en esa bueno en la Bienal de Venecia así fue sí así fue a tal extremo que nosotros el primer día de prensa encontramos mucho jetreo en el pabellón y pensamos que era normal pero al otro día aparece inmediatamente en la portada de un diario en la sección de cultura y al día siguiente aparece subsiguiente aparece en la portada del diario La Vanguardia de España pero en la portada del diario afuera aparece la imagen de Huerquén para justamente titular algo de la Bienal o sea se usaba para todo la misma Bienal también usaba en las redes la imagen de Huerquén dentro de otras obras y se habló en todo el mundo en todo el mundo el arte en revistas de arte miles de entrevistas ¿y por qué está Tizio Escobar en esto? Tizio es de alguna manera el que gatilla todo esto porque él es el que me invita a participar en el concurso me dice oye quiero participar en el concurso de Chile porque se había abierto justo ese año a nivel internacional lo cual es una idea extraordinaria eso no lo puedo negar es una idea muy buena que solamente la hace Canadá en el mundo y entonces accede al concurso Tizio y me invita a mí a participar con él como artista y él como curador y ahí entre los dos de alguna manera armamos el proyecto o sea de hecho la primera parte del concurso era solamente teórica entonces eso fue mucha conversación por mail qué sé yo así que es para mí el trabajo más integrado que he hecho con un curador hasta el día de hoy bueno aquí cabe la pregunta que nosotros hemos estado sosteniendo en la red y en el propio museo qué pasa ese olvido qué te pasa a ti con esa pregunta sí mira me voy a agarrar de la cultura mapuche para responder esa pregunta la cultura mapuche tiene un principio así muy importante dice que no se puede avanzar sin ver el pasado o sea cuando tú tú avanzas pero con todo el pasado atrás pero no cargándolo sino que teniéndolo presente y de hecho el dios más importante en el que chen mira hacia atrás y hacia adelante por lo tanto qué te puedo decir para mí sin memoria no se puede evolucionar no hay cuestiones bastante obvias como que se cometen los mismos errores se caen en redundancias históricas etc las cosas se vuelven a repetir sobre todo las cosas malas etc por lo tanto es absolutamente relevante para tener futuro para pensar en el futuro porque si no te mantienes ahí en una redundancia permanente infinita y además hay otros temas cierto que ya sabemos sobre todo en temas tan delicados como los derechos humanos imagínate pero te voy a preguntar de eso también porque tú quedaste muy impresionado y no el único pero fue muy impactante con lo que pasó con el descubrimiento de esta fosa de restos de personas que habían estado presumiblemente parece que fue así en Iquique en la escuela Santa María y una cantidad muy grande y que fueron incinerados un atentado salvaje por decirlo de alguna manera a lo que es nuestro patrimonio cultural y a la memoria si claro es como claro poner un tierra encima literalmente claro y ese ese acontecimiento fue muy relevante para para la obra FUNA de hecho lo que fue finalmente la obra FUNA o sea FUNA tuvo un desarrollo de hartos años para llegar a la obra que se presentó en el Museo de la Memoria yo estuve ahí el 2007 cuando se cumplían 100 años de la matanza de la escuela Santa María y estuve exponiendo en el edificio del registro civil y justamente ahí me entero de que unos meses atrás habían descubierto en una remodelación del cementerio habían descubierto dos fosas gigantes y habían mujeres niños y inmediatamente un antropólogo determinó que eran los mineros por la ropa y por análisis científicos que se hicieron después se determinó que efectivamente eran los mineros y fueron ametallados y todo lo que se dice o que se pensaba que estaba dentro del mito ahí se comprobó que era verdad y eran sí eran cientos y cientos de cadáveres o sea Telles era el apellido del antropólogo creo que alcanzó a estudiar como 800 cuerpos y lo estaban acopiando en unos containers y lo que me contaron es que esos containers accidentalmente se quemaron son los containers de metal imagínense y desaparecieron entonces ¿qué es lo que se hace? dicen ya ok existió la matanza y todo el cuento entonces hagamos o remo de lemos el antiguo monolito el antiguo memorial ¿cierto? en el país que se maneja a partir de memoriales piensa que esa es la forma de corregir las cosas y hacen o remodelan el memorial y ahí como que se tienden a zanjar el tema yo te escuché decir en algún momento que había que hacerle funa a la historia a la historia de Chile sí eso era funa de hecho era una funa a la historia de Chile y ese y ese acontecimiento de la Escuela de Santa María en ese sentido es el más el más emblemático porque de alguna manera dibuja o muestra gráficamente lo que es el accionar del Estado de Chile digamos históricamente donde estamos a punto de tener las pruebas ¿cierto? de tener exactamente o más o menos una cifra cercana a lo que fue realmente la matanza porque ya se veía que eran miles de cuerpos entonces ¿qué deciden? parar el asunto ahí y es curioso porque uno no entiende por qué si el presidente Pedro Mont entre esas épocas ¿cierto? estamos muertos hace 100 años entonces no entendía cuál era la necesidad de seguir ocultando esa verdad y es algo incomprensible pero ese es el modo operándico que ha tenido el Estado siempre ahora este este Estado el Estado que tú mencionas sin embargo levanta otros monumentos levanta otras estatuas claro claro y de alguna manera hay una rebelión tuya porque en FUNA que se presentó efectivamente en el Museo de la Memoria esas estatuas aparecen derribadas en el suelo algunas sin cabeza si si lo vamos a mostrar ahora en las pantallas si si claro efectivamente lo que la otra parte ¿cierto? que ayudaba justamente a levantar esta mentira esta mentira histórica era justamente el levantamiento de iconografía heroica que viene a formar como cierto este levantamiento casi como sagrado porque no se pueden tocar etc es como la ingeniería religiosa tiene ese mismo carácter entonces cuando uno ve que se levantan todas estas estatuas ¿cierto? como como ejemplos así de honorable ¿cierto? de valentía de rectitud todas estas cuestiones pletóricas ¿cierto? que que adornan toda la estatuaria pública y cuando uno empieza a analizar por ejemplo la historia así ni siquiera profundamente mi ejercicio no es tan profundo como los mismos que han hecho los historiadores hoy día ¿cierto? que hoy día tenemos una oleada de historiadores contemporáneos que son muy más radicales incluso en analizar la historia de Chile y claro uno haciendo un análisis muy superficial se da cuenta que no sé la mayoría de las estatuas de los presidentes por ejemplo todos están vinculados en Matanza por ejemplo Alessandri para qué hablar el mismo Frey entonces uno ve eso y se da cuenta que no hay hay muy poca estatuaria ¿cierto? que realmente merece estar ahí instalado entonces claro lo que se instala en la obra porque están ahí destruidas las estatuas que se yo es como este sueño post revolución ¿cierto? como la caída de los monumentos ¿cierto? y Tauhigen también ¿no? Tauhigen sí eso le cuesta más a uno en general aceptar pero a Diego Portales no tengo ningún problema que ya estaba en el suelo pero a O'Hig me cuesta más porque de alguna manera fue antimonárquico antieristocrático y era pro mapuche de hecho pero fue un dictador fue un dictador cuando tuvo el poder pero tiene virtudes pero también tiene cosas malas también a mí me llamó la atención de que tú pusieras en FUNA la matanza seguro obrero porque la historia dice que eran jóvenes nazistas claro sí son nazis lo que pasa es que ahí hay el ejercicio lo que pasa es que ahí hay un acto de cobardía que no tiene límite y el protagonista es Alessandri sí claro para mí eso no tiene nombre porque hay jóvenes ya que del social social nacionalista ¿cuánto era el nombre? nacional socialista nacional socialista que son partidos básicamente chauvinistas ¿cierto? y que después claro ese partido en Alemania fecundó la figura del nazi de Hitler ¿cierto? y claro uno tiene esa figura pero esto antecede a Hitler digamos ¿cierto? entonces claro son tipos muy nacionalistas extremos lo que sería la extrema derecha ¿cierto? y claro los tipos tienen la ansia de poder también quieren tomarse el Estado estaban ahí confabulados con el ejército después les funcionan los traicionan al ejército les fracasan se rinden los toman prisioneros lo justo era que fuesen enjuiciados lógico claro pero ¿qué lo hacen? los llevan al edificio de seguro obrero y los asesinan sí o sea eso es un acto de cobardía monumental que hoy día es el ministerio de justicia ese edificio claro claro no mira yo te felicito porque hay que tener como también el coraje de contar la verdad incluso de aquellos sectores que no son tan afines a uno o en este caso no no afines no afines y claro son jóvenes que eran llevados por un joven universitario pero claro que fueron fue una masacre y por lo tanto tú decidiste que esa masacre también tenía que estar ahí en esta en esta exposición pero hay otros hechos que también se cuenta de Portomol no eso no no pude sabes como esto tenían el referente pero de Ramona Parra si se cuenta ese si ese si ahora el de el del Puerto Montt no encontré imágenes de prensa porque el referente tenía que ser verosímil tenía que ser real o sea real entre comillas porque era un registro fotográfico entonces para mí eso era súper importante como esta cuestión era una especie de analogía del friso greco romano donde en ese caso se glorificaba la historia del imperio y todo eso entonces acá era lo mismo pero la vergüenza la vergüenza de la nación el asesinato vamos a seguir conversando eso porque tenemos que ir a un corte pero está súper interesante así que hasta más rato aquí estamos con ¿Qué pasa si olvido? en una entrevista con Bernardo Yarsun y vamos a retomar lo que estábamos conversando recién recién y que se refiere a cómo fue esta identificación de qué colocar en FUNA que fue una muestra que se instaló en el Museo de la Memoria y que sin embargo hoy día sigue se está exhibiendo nuevamente ¿o no? el FUNA no es cualquier lo que ha seguido exhibiéndose entonces ¿cómo estábamos con FUNA? te estaba contando de que la forma como se armó los frisos era a partir de referentes reales entre comillas que eran registros de prensa fotográficos y desde ahí se levantaban los volúmenes y por ejemplo había muchísimas matanzas en el caso de la matanza de Puerto Montt no encontré las fotos apropiadas había fotos que no eran muy buenas como para llevar la frisos y esa fue una razón porque para mí era un era un bien iconográfica esa matanza porque era a partir de una toma y todo eso pero eso quedó fuera por esa razón y todos los siete frisos tienen ese carácter iconográfico y había más de siete de hecho o sea yo espero espero que seguir prolongando eso es decir se exhibe nuevamente no sé aumentar dos frisos más no sé mira tengo en mi mano algo que a lo que tú hiciste referencia una vez es una moneda de 100 pesos sí ¿verdad? por qué hiciste referencia a esta moneda de 100 pesos aquí está la moneda de 100 pesos sí esa salió en el 2001 si no me equivoco sí creo que fue en el 2001 que salió en circulación eso era un era una crítica cierto al al manejo o al manoseo mejor dicho cierto de todo el imaginario ancestral que no solamente el mapuche sino de cualquier pueblo originario donde cierto o se folcloriza o se convierte en un fetiche o se banaliza por otros mecanismos que se yo turístico o la postal que se yo todos los mecanismos que hay donde donde le quitan el el aura podríamos decir que tiene o la profundidad o la esencia que tiene cierto esto imaginario y y se convierte por lo tanto en una operación mediática publicitaria aquí la el objetivo principal de eso no es reivindicar cierto al pueblo mapuche no puede ser cuando se le aplica una ley especial cierto a los delitos policiales que se producen en la araucanía donde lo primero que se hace es aplicar la ley antiterrorista entonces tú no puedes estar aplicando una ley especial a un pueblo originario que es diferente a como se aplica al resto del país porque eso es detener es como la ley de bajo sospecha te detienen y después tienes que probar que eres inocente por lo tanto no actúa con la presunta inocencia que tiene una persona imputada y en ese caso es contradictorio por esa razón y es también porque se convierte en una suerte lavado de imagen ese es el objetivo final que tiene porque eso proyecta una imagen afuera en el fondo más que al interior de Chile porque no hay una función de tratar de inducir cierto la cultura mapuche en el pueblo chileno porque al contrario eso se niega siempre entremos más en ese tema ¿a ti qué te parece el concepto de la interculturalidad? no a mí me parece que así funciona el mundo hoy día tiene que ser así digamos el tema es cuando tú reprimes a otras culturas y ese es el tema cuando se trata de obviar estas otras culturas yo he visto ejemplos notables en Sudamérica hay varios ejemplos de integración multicultural pero tal vez el ejemplo más notable que he visto por los efectos que tuvo fue en Nueva Zelanda que de alguna manera yo diría que provocó el origen de Huerquén porque Huerquén la gran idea que motiva a Huerquén es una utopía cierto pensar a Chile identificándose como un país mapuche cierto por el poder hegemónico que tiene en relación a los otros pueblos originarios cuando uno no sé cuando pensaba por ejemplo en el sobre todo para explicar un poco para que la gente entienda que estoy hablando cuando pensaba en Nueva Zelanda Nueva Zelanda lo que hace el año 1975 es ratificar el tratado Huaytangui que es un tratado muy parecido a lo que pasó con el tratado de Tapihu en Chile del año 1825 donde es un tratado súper integrador donde trata al pueblo mapuche como un pueblo hermano un pueblo independiente cierto con autonomía etc y que incluso el pacto decía que iban a ir incluso a guerras si era necesario para defender este espacio geográfico que compartían ese tratado hoy día sería una joya pero fue traicionado por el Estado de Chile con la pacificación de la Araucanía bueno ¿qué es lo que hace Nueva Zelanda? pasa algo similar con el tratado de Huaytangui pero el año 1975 deciden rectificarlo y darle vida a ese tratado después de 40 años yo estuve en una residencia y estuve justamente investigando ese tema de la relación de los maorí con los neozelandeses y lo que ha pasado después de 40 años es que yo entrevistaba entrevistaba a mucha gente así rubio moreno así que se yo todo todo incluso gente que había llegado de migraciones posteriores etc y todos terminaban identificándose como maorí ¿cierto? o kiwi o maorí esa era como la identificación y a nadie le parecía interesante definirse como una colonia inglesa por ejemplo ¿cierto? o polinésica siquiera sino maorí yo soy maorí entonces lo que pasó ahí es un acto evolutivo a tal extremo que hoy día Nueva Zelanda es un ejemplo mundial a nivel de educación a nivel cierto de leyes migratorias etc pero donde tú miren Nueva Zelanda es un país súper evolucionista hago una pregunta ¿tú crees que que hay una nación mapuche que esa nación mapuche puede coexistir con una nación que es chilena lo ves así ¿cuál es tu visión? dos países viviendo en el mismo espacio geográfico dos naciones viviendo en el mismo espacio geográfico yo creo que la como Bélgica por ejemplo los palones los flamencos sí no yo creo que en Chile no es tan así tan radical o tan gráfico la solución yo creo que la solución obedece a soluciones de integración pero reales reales porque el pueblo mapuche no ambiciona un país dibujado en el mapa porque de hecho nunca ha tenido esa ambición porque ese sentido de propiedad que hoy día para mí está en decadencia el sistema de división cartográfico podríamos decir es un modelo que está en decadencia absoluta hoy día está demostrado por todos los problemas que hay con las migraciones y como la gente como los grupos humanos se desplazan por el mundo etc son ordenamientos que entran en ficciones cierto que es lo que hablábamos delante esa 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 poca o esa ese defecto que tiene el ser humano cierto de poder organizarse socialmente hay un arte mapuche tú consideras que lo hay si pero mira que bonita esa pregunta porque me acuerdo voy a citar a Ticio me acuerdo de una de una conferencia que él estaba dando en el GAM el año pasado y hablaba justamente esta teoría cierto del arte indígena donde él lo consagra cierto como arte contemporáneo porque tiene la misma construcción de cualquier obra de cualquier artista se construye de la misma manera y entonces cuando él explica esto normalmente accede o cita digamos a grandes pensadores entre eso cita mucho a Heidegger por ejemplo Ticio entonces una después de su discurso que se yo un tipo le pide la mano perdón quiere hacer una pregunta y dice bueno dice yo soy antropólogo todo un como que tira su currículo y después dice no entiendo por qué Ticio tú para hablar del arte en este caso indígena guaraní o lo que sea tienes que acceder a estos términos occidentales justamente estos términos de una cultura colonial que nos sometió etc y tienes que para hablar de arte indígena acceder a esto entonces Ticio le dice algo muy bonito le dice en realidad en ninguna lengua nativa americana al menos existía la palabra arte porque no era necesaria y de hecho si uno lo analiza estrictamente no 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 es necesaria la palabra arte y tampoco el artista porque la construcción de una obra de arte si bien es cierto el que le impulsa opera con una necesidad propia el objetivo que tiene no es individual sino que es colectivo el objetivo final que tiene una obra de arte sobrepasa la cosa individual otra cosa que volvemos a caer de nuevo en cierto en el sistema occidental es que te entra este bicho cierto narcisista egocentrista que se yo y donde esta cuestión se desvirtúa y donde el artista pasa a ser el florero pasa a ser la iluminación supuestamente cierto de una sociedad o de un pueblo o de una aldea o lo que sea dentro de la cultura mapuche existen los artistas y se catalogan desde afuera cierto como artesano o lo que sea pero lo que hacen es efectivamente arte pero ellos no se definen como artistas ya entiendo por lo tanto que te puedo decir existe el arte pero mirado desde una mirada occidental pero para ellos es algo que necesitan hacerlo y lo hacen por necesidad y porque justamente toda la comunidad lo necesita y existen estos personajes que trabajan en esto mi respuesta es que si existe el arte pero es necesario hacer esa aclaración que no tiene una función ni ególatra ni narcisista sino que es absolutamente social o colectiva es un temazo de todas formas es un temazo sí porque recuerdo haber visto unas pinturas en un documental de unas cuevas de los tiempos más primitivos en Europa primitivos por lo antiguo me refiero y había algunas unas pinturas rupestres o sea pinturas sobre la roca y se identificó de que esas pinturas pertenecían a una misma mano o sea no cualquiera de lo que pasaba en esa roca tenía la capacidad de pintar esos esos animales o o representar de ese modo el ambiente porque de alguna forma el arte no nace con no es congénito es como o puede que sí no sé pero no todos son artistas sí en el arte mapuche o sea perdón en la cultura mapuche también pasa eso no todos son existen los retrafes que son los joyeros existen como integrantes de una comunidad como hacedores de algo cierto y que muchos de ellos son absolutamente artistas y Tizzo lo que hace es eso justamente decirle al mundo que lo que hacen ellos es arte porque se construye de la misma manera con una necesidad con un objetivo muy claro con significantes son ejercicios semánticos también entiendo él lo explicaba muy fácil la partida de las performances de las danzas qué sé yo y todo eso y también los tipos van por ejemplo un gesto que es súper artístico y evidente es como por ejemplo los mapuches van asimilando cualquier tipo de materialidad en cualquier sentido cierto que llega de afuera o sea estamos hablando de platería mapuche por ejemplo o por ejemplo la trompeta esa trompeta de guerra está absolutamente asimilada apropiada dentro del ritual mapuche del ritual sagrado o sea funciona igual que la truchuca entonces eso esa esa apertura mental también tiene que ver con el arte también mira tú sabes que el museo de la memoria este año lo está dedicando a es el año temático de los pueblos indígenas sí y ha habido distintas actividades incluso si uno va al museo de la memoria hay una ruca sí se la ha visto y hay una imagen de una machi pero claro es un esfuerzo en el sentido de dialogar con esta interculturalidad o sea dialogar con con lo que es la cultura de los pueblos indígenas y no siempre eso es fácil pero creo que vale la pena hacerlo sobre todo desde un museo que tiene que hablar como desde la memoria y los derechos humanos nosotros tenemos ahí la misión como museo de la memoria de hablar de un periodo muy determinado que es el periodo 73 90 que es el periodo de la dictadura pero sin embargo lo que sí sabemos es que antes y después ha habido situaciones que han transgredido los derechos humanos ha habido genocidio en el sur del país y hoy día también hay vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos de los pueblos indígenas entonces vuelvo un poco a la pregunta que te hacía inicialmente respecto de de cómo el arte puede contribuir a crear una conciencia de lo que significa la defensa de los derechos de los pueblos indígenas sí yo creo que hoy día es la principal herramienta que que tenemos los mapuches para para combatir justamente eso yo diría como ejemplo yo te lo hablaba hace un rato atrás antes del programa que hoy día estamos viviendo un renacimiento de la cultura mapuche nunca antes visto en Chile está totalmente revitalizado digamos a nivel de rituales cierto sobre todo en la periferia de Santiago está lleno de comunidades organizadas que mantienen el ritual vivo etc y todo todo este constructo cultural está absolutamente activo a nivel de arte a nivel de joyería a nivel de artesanos cierto talladores etc entonces lo que hoy día lo que hoy día está revitalizando y que está potenciando justamente la cultura mapuche y al pueblo mapuche es el arte es la cultura y para mí esa es la principal herramienta que tenemos una una de las actividades como importantes que se van a hacer este año en el museo tiene que ver con lo que tú estás señalando porque se trata de una iniciativa que se llama memorias reveladas y memorias reveladas al decirlo como que como que no se nota la diferencia pero el primer reveladas es con V o con B corta y el segundo reveladas es con la B larga y claro de revelar mostrar que hay memorias pero al mismo tiempo estas memorias son son memorias reveladas porque se revelan contra un orden de cosas tradicional discriminatorio racista y ahí se ha invitado a Bernardo a una a una que se haga cargo de una parte de esta de esta iniciativa en torno a un proyecto que se llama sincretismo reivindicación de los indígenas es un nombre digamos genérico que describe pero tú lo has estado trabajando con una con una comunidad que es con la comunidad Quiñe Pugüen Quiñe Pugüen Quiñe Pugüen sí tienes razón ahora qué qué consiste esa esa iniciativa en que tú estás trabajando sí sí tiene que ver con lo que te estaba hablando recién que es una suerte de por un lado de inventario pero este inventario como a todo nivel cierto de lo que existe existe hoy día específicamente en la periferia de Santiago y que tiene que ver cierto o que está totalmente abastecido digamos por la cultura mapuche ese es como sería como el y ahí estoy hoy día estoy justamente en esa etapa como medio problemado porque tengo tres ideas tres ideas visuales que podrían funcionar entonces que una una opera a partir de recolección de objetos cierto donde uno ve una cosa muy ecléctica así totalmente virilizada así por ejemplo entre un azucarero de plástico y al lado un cultrún estamos hablando de a nivel como escénico digamos objetos cierto que empiezan a cargarse antropológicamente pero por este fenómeno cierto de la hibridación que hablamos de antes como se van sumando cuestiones cierto y que son asumidas dentro de este inventario ancestral como te decía recién cierto la trompeta o la platería mapuche va por ahí ese ejercicio esta especie de inventario pero también me llama mucho la atención algo muy mágico que ocurre en esta comunidad porque tienen un rewe precioso rewe significa lugar puro que es como el altar lugar puro y significa el altar aquí hay que hacer un pequeño vocabulario y por quién qué significa el mensajero 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 es el heraldo es el tipo el consejero del lonco es el tipo más preparado de la comunidad entonces existe el rewe este lugar que curiosamente se mantiene verde pero con una fuerza impresionante ahí mismo también está el rewe el totem digamos donde sube la machi en el ritual y ese me llama mucho la atención pero como un fenómeno casi místico así y también estoy trabajando esa idea de reproducir una especie de rewe esa es otra idea que estoy manejando y la tercera idea la tercera idea que también me gusta muchísimo tal vez una de las tres no sé que es hacer un diálogo muy profundo con la papá y de la comunidad que es como la sabia de la comunidad porque tiene esta sabiduría ancestral que a mí me parece bellísima que me gustaría acceder un poco a eso y entenderlo que esta cosa de unir como lo racional con el corazón con el alma y lo que sale de eso es conocimiento puro y de una belleza y de una profundidad increíble entonces me gustaría dialogar con ella y sacar sabiduría de ella podríamos decir si es que se puede es complejo es súper complejo entonces eso también he pensado puesta en escena con la presencia de ella de alguna manera y con traducción porque hablaría en mapuche con traducción en el fondo con pantalla entonces estoy hoy día problemado porque tengo como tres ideas que estoy trabajando con este tema ya lo saben ya lo importante que es la creación que es un trabajo como se dice 1% inspiración y 99% de transpiración exactamente pero cuando ya esto se está haciendo y tengamos algún resultado bueno vamos a contarles para que vayan al museo y puedan presenciar no es el único proyecto que va a haber pero yo estoy muy motivado por este el que tú estás haciendo porque efectivamente está el tema del sintetismo ahí como palpitando en cada una de esas casas y en cada uno de los lugares donde la gente está ahora yo tengo otra pregunta que es la siguiente escuchándote me llama la atención que hayas dedicado un tiempo tan largo de tu vida a la agencia de publicidad al tema de cosas más técnicas más formales de repente se produce una rebelión tuya así yo lo veo como que te revelas contra una cierta inercia que traía y dices voy a cambiar voy a hacer algo completamente distinto voy a encontrarme con mi identidad con mis raíces eso ocurrió así así ocurrió sí así he tenido esto yo tengo a lo largo de mi vida cambios así bien radicales sí yo recuerdo uno de esos cambios bueno el gran cambio fue una idea así que muy potente fue haber entrado a la universidad eso fue muy potente después salí a la universidad trabajé 10 años muy metido como dices tú en el emprendimiento económico y ahí salto abajo sospecha ahí salto abajo sospecha entonces se produce un cambio ahí porque desde ese momento no paro más de hacer arte o sea empieza la producción y no para pero sigo paralelamente con un trabajo con un trabajo paralelo porque es un sacrificio constante entonces yo no no tengo retorno económico de ese ejercicio artístico entonces necesito y hoy día trabajo en museografía en montaje de gráfica en los museos y galería ese es mi trabajo permanente y pero también cada vez cierto trabajando trabajando esta fórmula de trabajar lo menos posible o trabajar lo mínimamente necesario para dejarle espacio al arte porque es lo que más me interesa entonces esa es la fórmula que trabajo hoy día es trabajar justo lo necesario porque hoy día yo no me considero un emprendedor económico hago lo que necesito y lo demás lo dedico al arte porque eso como te digo es lo que más me motiva y eso puede ser como también como un mensaje tú siendo mensajero en este caso siendo un huerquén claro un mensaje para los jóvenes artistas que están en esta dicotomía que hago trabajo en esto o me dedico al arte puede ser porque no es yo creo que esa tensión no te pasa a ti solamente sino que le pasa a muchos artistas sí la gran mayoría de los artistas chilenos tienen que usar esta fórmula saben saben perfectamente que tienen que generar un trabajo paralelo además del trabajo artístico pero el más agotador y el que realmente te concentra es el trabajo artístico y el que más te motiva y el que más te motiva también claro entonces claro uno de repente en proyectos así yo me voy un mes al sur eso te voy a preguntar porque tú estás internado un poco más al norte en Cabrero en Bío Bío sí 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 ¿por qué elegiste más al norte ese? fue una cuestión práctica porque mis viejos vivían ahí vivían ahí hasta el mi papá migró del sur ya se instaló en Santiago después cuando jubiló se fue al sur de nuevo pero no tan al sur se fue a Cabrero al sur de Chillán sí perfectamente se fue ahí y vivió su último año en ese lugar pero cuando Cabrero era bien importante porque no saben muchos los más jóvenes porque era un lugar de distribución de ramal o sea todos los trenes que iban a Concepción tenían que pasar por Cabrero primero y ahí doblar hacia Concepción puede ser sí sí algo parecido a lo que pasa hoy día con la autopista de hecho hoy día hay una super autopista entre Cabrero y Concepción aparte de la super autopista también que hay de Chillán a Concepción es una metáfora en el sentido de que donde tú estás es como donde se bifurcaba el tren una parte del sur otra parte del mar y es como el límite también casi como el límite de la zona Mapuche bueno mira creo que ha sido super motivante conversar contigo Bernardo además hemos ido construyendo esta relación más de trabajo y de amistad sí en este en este en este tiempo y y debo decirte que que para el Museo de la Memoria ha sido realmente una gran experiencia poder contar con tu con tu trabajo con tu visión artística y tu y tu talento profesional mira ya estamos despidiendo el programa y y ahora vamos a a decirte Bernardo que las puertas del museo y por cierto las puertas de esta universidad están abiertas para los artistas que como tú son capaces de desafiar desde sus capacidades de sus talentos el orden establecido muy bien muchas gracias y nos vemos muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!